Traba Ortigosa, perdió, la recupera Gastón Fernández, buen giro para la derecha Intrigó la pelota para Mercado, ataca Estudiantes ahora, gana 1 a 0 aquí en el un asómetro Se viene con la pelota frenada, atrás, entregándola para Braña Braña adelanta para la gata, la gata domina, juega con Mercado a la derecha, se la pausa atrás Juega con Braña, levanta de primera, a dividir, increíble Estudiantes, eh Increíble como juega Estudiantes de la Plata, se olvidó de jugar Estudiantes Pelota de Braña, la baja mal Fernández y le va sacando por adentro a Ortigosa Cambia a la izquierda, mete el pecho Romagnoli, ataca a San Lorenzo, se va Se viene con todo Leandro, atención, acompaña a Bueno, pica a Salgueiro, pelota para Salgueiro Pase pasado, segundo palo, llega Kaliski, Kaliski en el área, tocó para Salgueiro en el área Lo mete adentro, vino para Bueno, penal, 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 penal Penal, le pifió la pelota a Zelaide por anticipo Lo voltearon a Bueno, penal para San Lorenzo Ay, penal para San Lorenzo A destiempo llegó Zelaide, lo que pareció de acá arriba Penal para San Lorenzo, marcado el árbitro Pitana Da toda la impresión que Zelaide le lleva el pie a Bueno, que intenta llegar a la pelota Pitana tuvo un segundo de duda, pero marcó Mi primera impresión de acá Es que Bueno En un centro que venía Rasante por bajo Se puso delante de Zelaide Y Zelaide lo terminó pateando Y eso es penal Aquí es penal Por más que Esto fue una vivada de Bueno Sabiendo que a la pelota no llegaba Ahora, una vez que se le puso delante a Zelaide Le pegó una patada Para mí bien cobrado por Pitana Hay penal para San Lorenzo No sé qué ha mostrado la televisión Coincido Sí, para mí fue penal Bueno, bien Pero de a uno los handy muchachos Si no se bloquean Hay penal para San Lorenzo Para mí bien dado Por el árbitro Pitana Marilla para Zelaide Y se va expulsado Expulsado Zelaide Ya estaba amonestado Por el empujón En mitad de cancha Consecutivo Sobre la espalda de Bueno Pero para mí fue penal Se queda con 10 estudiantes Hubo el árbitro que estaba amonestado Zelaide Que tenía que amonestado por el penal Expulsado Cristian Zelaide El autor del gol Bueno, anda caminando Toda la cancha Va a la mitad Le gusta hacer alarde Pero Es el que más coraje tiene En San Lorenzo Como les dijo Gallo En el entretiempo Hay penal para San Lorenzo Bien cobrado por Pitana Por lo menos Hasta lo que vemos Bien cobrado por Pitana Me dice Uranga En televisión Se vio tal cual Y el negro Lito También lo ha visto ahí Cerca de la cancha Y de esa área Penal que va a patear Hortigosa Señoras y señores En el arco de la Richeri Se viene un cambio De estudiantes No hay tiempo Se viene Sarulite Paró Se venía Jara Por la expulsión De Celay Se viene con el 6 Matías Sarulite Sarulite ¿Quién se irá de la cancha? La gata Fernández Si quiere Buscar los costados Y mantener a A Fernández Se va expulsado Celay El autor del gol Pero no se hace el cambio Le va a pegar Reto al arco Hortigosa Muy larga carrera Atención Se va a adelantar Johnny Hay Hortigosa Gol 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 De San Lorenzo Hortigosa Johnny lo hizo De final arriba Cruzado Contra el palo derecho El Johnny Hortigosa Lo hizo A los 10 minutos De este segundo tiempo De penal Los jugadores de estudiantes Le siguen reclamando Lo que para mí Fue penal Tras una avivada De Carlitos Bueno Y se lo comió Celay Que es cierto Quiso rechazar la pelota Pero cuando le puso La pierna delante Bueno Celay se la terminó Patiendo Y fue claro Penal Cobrado por Pitana A tal punto que además Se quedó con 10 estudiantes Pero sabe una cosa Por todo lo que no hizo Estudiantes de La Plata No merecía estar ganando Este partido Está bien que se ponga Ahora